¡Ay, los ochentas! Fueron una época mágica para la televisión. En mi opinión, fue una de las décadas más creativas y locas en cuanto a la pantalla chica. Todo se valía. Salieron muchos programas novedosos en esa época, pero lamentablemente no todas las series de la era del neón y la música sintetizada lograron durar más de una temporada. Una de esas series que hacía que dijeras, no puede ser que hayan hecho un programa sobre esto, y que sin embargo era de mis favoritas de niño, era Manimal. Sí, ese era el nombre, en serio. Y era genial. Detrás de cámaras había mucho talento y al frente, también. La serie era una mezcla de ciencia ficción, fantasía, misterio, crimen y, bueno, un poco de todo. En este episodio de Clásicos que no olvidamos, vamos a recordar la serie que nos presentó al hombre que bien podría haber sido James Bond, pero que terminó siendo... Manimal fue creada por los pioneros de la televisión clásica Glenn A. Larson y Donald R. Boyle. El concepto era ambicioso para una serie de televisión y también único comparado con otras de la época como Automan y Misfits of Science. Parece que la cadena NBC no tenía miedo de arriesgarse con series diferentes y Manimal entraría en esa lista de programas extraños de los años 80. El piloto se emitió a finales de septiembre de 1983. La historia se guía al apuesto profesor Jonathan Chase, que no nos dan muchos detalles aquí, tiene el poder de transformarse en cualquier animal del reino salvaje. Esto nos lo muestran a través de un flashback, donde el padre agonizante de Jonathan le transmite los secretos de sus habilidades. Como todo buen Jedi, su padre simplemente desaparece dejando solo su ropa atrás. Nunca nos explican exactamente cómo Jonathan o su padre aprendieron estas habilidades, pero tenía algo que ver con su tiempo en África y posiblemente una tribu que lo entrenó en esas técnicas. Chase usa estos poderes para el bien y se convierte en doctor en algo que parece ser psicología y comportamiento animal. También se convierte en consultor de la policía gracias a su experiencia en patrones de comportamiento. Específicamente en cómo los animales pueden ayudarnos a entender mejor a los criminales, lo que en realidad es como insultar a los animales ahora que lo pienso. Pero bueno, Chase conoce a la policía Brooke McKenzie cuando ella detiene un camión sospechoso que circula una noche. Tanto Chase como McKenzie están investigando una operación vinculada a ese vehículo. En el proceso, le pide un beso. No, 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 perdón. En el proceso hieren al compañero de McKenzie. A Chase también lo hieren mientras está transformado en una pantera negra. O sea, no en pantera negra, sino en una pantera negra real. Los espectadores descubren rápidamente que la pantera negra es una de las transformaciones favoritas de Chase. McKenzie encuentra a Chase vestido y arreglado para la noche después de que vuelve a su forma humana. Él escapa de la escena, pero Brooke lo ve en su clase sobre la mente criminal al día siguiente. Chase se hace el tonto para que no lo reconozca, pero Brooke McKenzie no es tonta y pronto se da cuenta de que sí, él es el mismo tipo. Pero, bueno, juntan fuerzas para derrotar al grupo que, bueno, resulta que está tratando de robar un gas neurotóxico para vendérselo al mejor postor. Oye, ¿quién será ese mejor postor al que le quieren siempre vender las cosas? Bueno, Brooke finalmente descubre la verdad sobre Jonathan y sus poderes mientras detienen al grupo. El resto de la serie se centra en Brooke, Jonathan y Ty, el conductor y asistente de Jonathan, resolviendo crímenes y deteniendo a los malos, generalmente como pantera o como halcón. No, no tampoco es el halcón. El episodio piloto establece cómo se desarrollaría la serie en episodios futuros. Jonathan Chase toma la forma de un halcón, pantera y otras criaturas con poca frecuencia para resolver el caso de la semana o espiar a los malos. En este episodio, un momento destacado en particular es cuando se convierte en un gatito blanco esponjoso que logra meter la cabeza en el escote de la bata de la estrella invitada, Ursula Andress. Lo cual fue tan sutil como un yunque golpeándote la cabezota. También implicaba mucha respiración profunda. Mucha. Pero, a diferencia de Bruce Banner, de alguna manera Jonathan Chase logra mantener su ropa intacta después de transformarse incluso cuando la rompe. Y no se trata solo de camisetas y jeans, son lindos trajes de etiqueta y bufandas. Jonathan Chase sabe vestirse y sus poderes mágicos de animales aparentemente incluyen crear Louis Vuitton así como así de la nada. ¿En cuanto a Brooke? Bueno, la vemos quedar inconsciente o golpeada muy frecuentemente, lo que tiende a ser otra tendencia de la serie. Podrías organizar un juego de beber para este piloto, pero podría matarte dependiendo de lo que estés bebiendo. Así que mejor hazlo con lechita caliente. Tyrone, la mano derecha de Jonathan, interpreta al típico asistente compañero que era un pilar de muchas series de los años 80 en ese momento. Si bien se podría decir que esto era formulaico, Manimal era lo suficientemente extraño como para hacer las cosas diferentes. Simon Mac Corkindale aportó un lado serio y a la vez juguetona Jonathan Chase. Era el epítome del protagonista británico deslumbrante. Era guapo, tenía una voz genial y una especie de realeza en él. Esto le serviría bien cuando filmó The Sword and the Sorcerer, interpretando al príncipe Mika. Esto fue un año antes de ser elegido para el papel principal en Manimal. A Simon le gustó el papel y se lo tomó muy en serio, ya que veía al personaje como un hombre inteligente. Mac Corkindale trabajó duro durante el rodaje. Fueron días muy largos para todos, pero más aún para nuestro actor principal. Tenía que venir los fines de semana para las secuencias de efectos especiales de las transformaciones. Si bien había muchas hermosas protagonistas rubias en la televisión en ese momento, la mayoría llamadas Heather, Melody Anderson se destacó. Habiendo interpretado a Dale Arden en Flash Gordon solo un par de años antes, Anderson trajo esa misma presencia a Manimal. Glenn Turman interpretó a Ty solamente en el piloto, pero en el resto de la serie fue Michael D. Roberts quien interpretó a este personaje. Roberts era una cara familiar para los televidentes, ya que apareció en varios programas, muchos de ellos creados por Glenn Larson como Knight Rider o El Auto Fantástico, pero si te encanta la ciencia ficción oscura de los 80, como a mí, lo conocerás como Roscoe de Ice Pirates. Él sale cuando nos enteramos de que existe algo así como el herpes espacial. Sin embargo, detrás de la escena, la gran estrella fue el maestro de efectos especiales Stan Winston, quien creó las criaturas, los efectos y las transformaciones de Manimal. Para la época y el presupuesto de una serie de televisión, eran bastante fantásticos. Sí, el programa reutilizaba muchas de las mismas tomas para múltiples transformaciones durante los episodios, pero no importaba porque para mí y para muchos otros niños de los 80, esto era simplemente genial. El trabajo de Stan fue muy innovador, y aunque el maestro de efectos especiales falleció en 2008, su nombre y su trabajo continúan con la Stan Winston School, que ayuda a moldear a las nuevas generaciones de creadores de efectos especiales y ofrece incluso cursos online. Stan era un gran defensor de hacer referencia a la naturaleza, siempre que fuera posible para garantizar el realismo de los personajes y de las criaturas que salían de su estudio. Incluso si un personaje estaba destinado a ser completamente fantástico y del otro mundo, Stan creía que basar su diseño y ejecución en la anatomía del mundo real, así como en las texturas y patrones de colores naturales, los haría más creíbles para la audiencia. ¿Para Manimal? Stan y su equipo investigaron mucho sobre panteras negras y halcones para ayudar a lograr estas secuencias de transformación de la manera más realista posible. Para diseñar las transformaciones de Simon McCorkindale de hombre a animal, Stan comenzó por esbozar un retrato de Simon. A partir de allí dibujó una serie de aproximadamente 10 imágenes de transformación en vistas frontal y de perfil. Cada boceto cambiaba progresivamente los rasgos de Simon en lugar de un halcón o una pantera. Una vez que estuvo contento con esta vista previa en 2D de cómo se desarrollaría la transformación, Stan usó un molde de la cabeza y el rostro de Simon como punto de partida y luego, con la ayuda de su equipo, esculpió cada frase de su transformación por separado en arcilla. Algunas de las primeras etapas se lograron aplicando prótesis de maquillaje, pero en cierto punto, las etapas se ejecutaron haciendo disoluciones de cámara entre una serie de cabezas de títeres articuladas, cada una más animal que la anterior en la secuencia. Si bien esto no es tan común hoy en día, los proyectos cinematográficos de principios de los 80 tendían a tener presupuestos más grandes y más tiempo de preparación que los proyectos de televisión. Pero con Manimal, a Stan se le dieron casi 4 meses para crear todos los maquillajes y efectos de títeres que eran necesarios. Además de eso, a Stan se le dio la oportunidad de dirigir él mismo a las secuencias de transformación desde todos los ángulos concebibles y contra la pantalla azul para que las mismas transformaciones se pudieran recortar y reutilizar en episodios futuros del programa, con diferentes fondos compuestos. Stan, como todos los artistas de maquillaje y efectos de criaturas, siempre fue un gran fanático de los hombres lobo y otras criaturas licántropas. Trabajar en Manimal le dio la oportunidad de abordar dos ambiciosas transformaciones de hombre a animal y aunque la serie duró poquito, le permitió expandir su creatividad y desarrollar técnicas de títeres avanzadas que aplicaría a proyectos futuros en los próximos años. Si te interesa la escuela, te recomendamos encarecidamente que visites su página web en www.stanwinstonschool.com Ya mencioné el escote de la bata de Úrsula Andrés. Vamos a hablar de otro aspecto de Manimal. Las estrellas invitadas Como muchas de las otras series de Larson, como Buck Rogers, Manimal tenía estrellas invitadas cada semana que normalmente interpretaban a los villanos. Úrsula Andrés, por supuesto, era una estrella de cine internacional y había sido una chica Bond, lo cual era irónico ya que McCorkindale había estado en la carrera para reemplazar a Roger Moore en el papel de James Bond a mediados de los 80s. Su elección de reparto fue una gran manera de comenzar la serie. En el mismo episodio, Terry Kaiser, el mismísimo Bernie, también estaría del lado de los criminales. Los episodios futuros incluirían villanos experimentados como Richard Lynch, David Hess y Robert Englund. Doug McClure y James Hong también serían estrellas invitadas. Ahora, a Manimal no le fue bien desde el principio. Esto no se debió solo al extraño concepto de, bueno, una serie llamada Manimal, contraprogramación extrema a Dallas. Sí, Dallas, una de las series de televisión más grandes de los 80 y reina de todas las telenovelas nocturnas, a Manimal se le asignó el temido horario de muerte del viernes en la noche. Manimal duró un total de ocho episodios antes de ser cancelada, apenas dos meses y medio después de su estreno. Si bien Manimal pudo no haber sido un gran éxito en los Estados Unidos, en el extranjero le fue bastante bien. En el Reino Unido, Manimal consiguió lo que se llama un anuario. Solo tuvo uno, por supuesto, pero son libros para niños que incluyen cómics, juegos y fragmentos sobre un programa y se crean para series tan exitosas como Doctor Who. Incluso lanzó una línea de juguetes muy extraña que presentaba animales con rasgos humanos. De hecho, yo tuve uno y juro que no podría decirte de dónde lo sacó mi mamá cuando era niño, pero era el de la serpiente y era mi favorito. Incluso hubo una figura de acción del propio Chase, hecha por LJN, que venía con él como sus fieles favoritos el halcón y la pantera. Manimal se convirtió en una especie de chiste en ese momento. David Letterman, de hecho, tenía una rutina en curso cuando aún estaba en el aire de si el programa iba a volver o no, aunque todos sabían prácticamente que no lo haría. Pero bueno, no puedes mantener a un hombre animal en el suelo. Y lo mismo se podría decir de Glenn Larson, quien siguió creando programas hasta que falleció a la edad de 77 años en 2014. Larson parecía tener un amor por lo extraño y lo raro, y así fue como surgió la serie de Nightman en 1997. Basada en el cómic del mismo nombre, Nightman seguía a Johnny Domino, un saxofonista que es alcanzado por un rayo y obtiene superpoderes, pero a costa de no volver a dormir nunca más. Sí es tan extraño como lo recuerdas. ¿Sí lo recuerdas? Pero las cosas se pusieron aún más extrañas o más increíbles y eres como yo en la segunda temporada cuando Nightman tuvo un episodio crossover con nada más y nada menos y nada más que Manimal. El episodio, como era de esperar, se llamó Manimal y Simon McCorkindle regresó como Jonathan Chase, quien ahora puede viajar en el tiempo y está persiguiendo a Jack el Destripador, quien está tratando de matar a la hija de Chase, quien también puede convertirse en animales al igual que su padre. Y pensabas que Manimal no podía ser más extraño, ¿no? Debería darte pena, muchacho. Parece que Larson estaba intentando conseguir un spin-off de Manimal con este episodio, el cual se centraría en Teresa, su hija, la de él, interpretada por Carly Pop, pero no pudo ser. Simon McCorkindle seguiría teniendo bastante éxito después de Manimal, produciría, dirigiría y protagonizaría varias series y películas, incluyendo Falcon Crest y Counter-Strike, pero no el juego. Por supuesto, estaba Tiburón 3D, donde sus manos salvaron el día y no puedes hacerme cambiar de opinión. Lamentablemente, le diagnosticaron cáncer de intestino a la temprana edad de 54 años. Siguió trabajando incluso cuando recibió la noticia de que se había extendido a sus pulmones y falleció en 2010 a la edad de 58 años. Animal se ha convertido en los años posteriores en un clásico de culto y ha tenido algunos lanzamientos en DVD a lo largo de los años de los ocho episodios completos en algunos países. En 2015, Shout Factory finalmente le dio al público norteamericano la serie completa en una caja genial. Entonces, como siempre preguntamos, ¿debería volver Manimal? Bueno, eso se suponía que sucedería de alguna forma en 2012. Antes de su muerte, Larson estaba trabajando con Will Ferrell y Adam McKay en una versión cinematográfica que probablemente no habría sido una versión seria de la historia, pero no ha habido ningún tipo de actividad en torno al proyecto desde que salieron las noticias. Personalmente, me encantaría ver una serie de Manimal por cable o por streaming, una que posiblemente sea un poco más oscura, pero que aún conserve a ese genial Jonathan Chase. O sea, piensa en Daniel Craig como Bond, pero con garras. Chase podría estar trabajando para la CIA, la Interpol o el FBI, cazando a traficantes de animales en peligro de extinción. Esto prácticamente pide una pelea de Tiger King contra Manimal. Rayos, tengo que enviar este pitch a alguna parte. ¿Qué tal este tipo mejor postor? Bueno, hablando en serio, podría ver esto funcionando en términos de un reinicio, con Chase usando sus habilidades para acabar con los violadores de derechos humanos y de los derechos de los animales también. Pero cuando se trata de los efectos especiales y las transformaciones, lo correcto sería hacerlos de forma práctica, no puede sacar al hombre de Manimal con CGI, simplemente no sería lo mismo. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te gustó lo que viste, suscríbete a Yoablo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Recuerda que no tengo el poder de transformarme en un marranito alcancía, así que tu apoyo es fundamental porque somos una compañía independiente, así que apreciamos mucho tu ayuda. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!